Ayúdanos con tu firma a que los ferries no vuelvan a la bahía. En Ibiza, enturbia las aguas cristalinas de las playas y afecta gravemente. Los ecosistemas y al turismo. Llevamos 5 años sin su presencia. Pero ahora las instituciones están valorando autorizar su vuelta con buques incluso más grandes.